Y como podemos ver ya tenemos aquí en casa al Redmi Note 11 y así que vamos a hacer juntos este unboxing para ver que color de dispositivo nos viene, con que especificaciones si ya nos viene con MIUI 13 o no, así que vamos a hacerlo juntos no les hago esperar más e iniciamos rápidamente con este video Y como pueden ver aquí tengo al Xiaomi Redmi Note 11 este es el empaque en el cual nos va a venir con acceso fácil a las aplicaciones de Google Xiaomi Redmi Note 11 vamos a hacer el unboxing juntos para ver que es lo que viene en la caja y para ver si es que me ha venido también el color negro vamos a poner esto a un costado y lo primero que vemos es aquí esta cajita que nos viene algunos accesorios de la marca, a ver vamos a ver que es lo que nos viene esta vez aquí nos viene ya la llavecita para poder sacar la SIM y para ver si este dispositivo nos viene con una memoria ampliable o no lo que vamos a encontrar aquí dentro es el case esto siempre es importante chicos que nos venga el case ya que cuando adquirimos el teléfono no tenemos un case nunca compramos primero el case y luego el dispositivo así que vamos a tener un case aquí tenemos la guía rápida y también la garantía y no tenemos nada más y ahora si aquí nos viene el dispositivo vamos a sacarlo de la caja y vamos a ver el color que nos ha venido y nos ha venido el color negro aquí nos viene algunas descripciones por ejemplo aquí sale su nombre Redmi Note 11 y nos dice que nos viene con el procesador Snapdragon 680 este procesador es el que nos viene es un procesador de 6 nanómetros y luego más abajito vamos a ver que la pantalla es AMOLED con un huequito en la pantalla y una taza de refresco de 90 Hz eso es bastante bueno y con una pantalla Full HD y antes de ir a la carga aquí abajo nos dice que viene con dual speaker eso significa que vamos a tener altavoces estéreo tanto en la parte superior como en la parte inferior genial, eso me parece genial en la carga si nos viene con una carga de 33 watts carga rápida y la batería que este dispositivo cuenta es de 5000 mAh una cámara de 50 megapíxeles por cierto la cámara de 50 megapíxeles es ISOCELL eso significa que es una cámara cámara hecha por Samsung y ahora vamos a quitar este plastiquito siempre es hermoso quitar el plastiquito a los dispositivos y el color que viene es un negrito pero es un tono mate miren cuando yo pongo las huellas no se queda manchado no se queda sucio no se queda puerco está bastante bonito los bordes si nos vienen unos bordes planos aquí lo podemos ver los bordes son planos no son bordes curvos está genial y por la parte superior tenemos los altavoces también tenemos el jack de 3.5 genial que lo tenga tenemos el puerto infrarrojo y al costado tenemos un micro por este lado derecho nuestro tenemos la tecla de subir bajar el volumen el botón de apagar prender bloquear desbloquear y también el lector de huella todo en uno luego por la parte inferior tenemos el altavoz de la parte inferior tenemos el conector USB tipo C un micrófono más y por el lado izquierdo nuestro vamos a encontrar la bandejita para poder poner nuestra tarjeta SIM nuestro chip a ver vamos a ver como nos viene esta bandejita aquí tenemos la llave vamos a ponerlo y ahora vamos a sacar esta bandejita y como podemos ver es una bandeja para doble SIM y además para una tarjeta micro SD así que vamos a poner nuevamente y ahora vamos a prender el teléfono así que vamos a dar el primer encendido y en lo que prende vamos a dejarlo aquí a un costado para ver qué más nos viene aquí en la caja tenemos aquí el cable es el cable USB tipo A a USB tipo C y vamos a ver el cargador el cargador es de carga rápida de 33 watts y como pueden ver aquí el dispositivo ya ha despertado y me dice que viene con MIUI 13 así que vamos a configurarlo rápidamente para ver si viene con la versión MIUI 13 de Android 11 o con la versión MIUI 13 de Android 12 y acabo de configurar el Redmi Note 11 y también he configurado mi huella aquí para ver cuán rápido es este lector de huellas al costado por cierto está ubicado en muy buen lugar no está ni muy arriba ni muy abajo siento que está en un lugar preciso para poder nosotros allí alcanzar entonces vamos a hacer la prueba vamos a bloquear el teléfono o viemos este protector de pantalla así es como me vino el teléfono y vamos a hacer la prueba de la velocidad del lector de huellas como pueden ver despierta bastante rápido bloqueo y despierto y despierta rápido entonces allí está este teléfono funcionando bastante bien y ahora vamos a agregar los juegos para poder probarlo en la review pero antes vamos a ver con qué versión de Android nos viene aquí está acerca del teléfono y aquí podemos ver que nos viene con la versión MIUI 13 la versión de almacenamiento que me ha venido es de 64 eso significa que me va a venir con 4 GB de RAM y además me agrega 1 GB más de memoria RAM por ser de 64 está genial y nos viene con Android 11 si nos viene con Android 11 eso significa que no vamos a tener aquí los controles de brillo y de volumen en la versión de MIUI 13 y así es como viene el teléfono se siente bastante ligero en la mano el peso de este dispositivo es de solo 179 gramos y la cámara de selfie es de 13 megapíxeles con un focal de 2.4 mientras que la cámara principal de 50 megapíxeles recuerden que dijimos que es un sensor ISOCELL de Samsung con un focal 1.8 también tenemos la cámara de gran angular de 8 megapíxeles esta si viene firmada por Sony luego tenemos la cámara macro y la cámara de profundidad de 2 megapíxeles cada uno y si quieren conocer más de este dispositivo no olviden de seguirme en Instagram y aquí tenemos ya el Redmi Note 11 vamos a probar hacer todas las pruebas por cierto chicos no se preocupen que su dispositivo no les va a venir con estas fallas en el protector de pantalla recuerden que este dispositivo es solo de prueba gracias a nuestros amigos de Xiaomi si les gustó este video no olviden de darle manito arriba suscríbanse en el botoncito de ahí abajo o aquí al costado y nos vemos la próxima recuerden yo soy Fer Zavala bye bye